Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar. Puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite te regalaré un álbum de BTS. Y Aram confiesa que llora al escuchar Spring Day. Aram extraña la dinámica con sus compañeros de BTS. Quienes aman la energía que ARMY les brinda en cada interacción. El grupo de Big Hit Entertainment siempre tiene un gran recibimiento cuando lanzan sus materiales discográficos. Pues son garantía de calidad. Los ídolos de BTS siempre son sinceros con sus fans. Quieren dejarles un mensaje de amor y superación. Aram asistió como invitado al programa de radio de Suga. En donde tuvieron una plática especial con ARMY vía V-Live en DJ Suga Honey FM 06.13. Los fans le expresaron a los ídols que extrañaban verlos. Suga contestó que realmente quería volver a hacer conciertos para compartir con sus fans y ofrecerles inolvidables momentos. Namjoon expresó como si quisiera soltarse a llorar si llega a escuchar Spring Day. En ese momento Aram finalizó diciendo. La letra de Spring Day está llena de emociones y narra los sentimientos de una persona cuando extraña a alguien muy importante. Así como las sensaciones que experimenta cuando los recuerdos de lo que vivieron juntos está siempre presente sin importar la estación del año. Spring Day es un track que pertenece al material discográfico You Never Walk Alone. El cual fue un gran éxito en ventas y tuvo una gran presencia en los chars coreanos y mundiales de la música. Actualmente el envío oficial de la canción cuenta con 311 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Beat Hit Labels. En el programa de radio de V-Live, Aram también aprovechó el momento de cercanía con ARMY para darles algunos consejos. Y Suga reveló algunos detalles sobre el segundo mixtape y compartió por qué aún no la estrena. Y Jungkook rompe su propio récord en Twitter. Jungkook es uno de los cantantes de Corea del Sur más queridos en todo el mundo, rompiendo récords y disfrutando el amor de ARMY. BTS es un grupo que se ha encargado de llevar su mensaje a sus fans por medio de sus canciones sinceras y llenas de ritmo. Son una de las agrupaciones de K-pop más reconocidas en la industria musical mundial. Por ello, su impacto en internet es increíble. El integrante más pequeño del grupo de Beat Hit Entertainment ha estado aprovechando el tiempo libre que ha tenido para relajarse y poner a prueba sus habilidades de boxeo. Pues el 23 de abril compartió con sus fanáticos en su cuenta de Twitter oficial cómo está viviendo sus entrenamientos en el arte del pugilismo. En el clip logró acumular más de un millón de likes en menos de 14 minutos. Con esto, Jungkook ha logrado romper un récord muy importante en internet. El primer video en llegar a estos números en tan poco tiempo en lo que va del 2020. Después de nueve días de haber publicado el video, ya cuenta con 7 millones de visitas y más de 573 mil likes. En los comentarios, Almy reconoce el esfuerzo y entrega del cantante de BTS para mejorar en un deporte que lo apasiona. Jungkook superó su propia marca pues hace un año, el 1 de septiembre, el idol posteó un clip para festejar su cumpleaños con los fans que llegó a más de un millón de likes en menos de 20 minutos después de que realizó la actualización en arroba BTS-TW. Y V es oficialmente nominado a los 100 rostros más hermosos. V podría ser coronado como el rostro más guapo del 2020. Tehyun es el idol que ha ganado el amor de sus fans y seguidores, quien está al pendiente desde hace muchos años de su carrera con BTS. Y en solitario, ahora está a punto de volver a ser parte de una de las listas populares más grandes en redes sociales. El integrante de BTS ha sido anunciado como nominado oficial a competir por un puesto en la lista anual de los 100 rostros más hermosos organizado por el medio TC Candler y por medio de la cuenta de TC Candler en Instagram, poco a poco se han ido revelando las últimas noticias de los artistas masculinos y las celebridades femeninas con impacto mundial que han sido contempladas para aparecer en uno de los 100 puestos de la codiciada lista. La foto de V en el Instagram de TC Candler obtuvo más de 53 mil likes en menos de una hora desde que fue realizado el post y en los comentarios los fans de ARMY piden a ARMY que voten por el cantante de Winter Bear y muestran su más grande apoyo. Recordemos que Jungkook fue el primer idol anunciado formalmente como nominado. El integrante más pequeño de BTS ganó el primer lugar en los rostros más hermosos del año 2019 y el 16 de abril Jimin fue agregado a la lista de los artistas masculinos que concursan para aparecer en los rostros más bellos del mundo. Esta noticia ha impactado a ARMY pues han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo. Están emocionadas de saber que Tejion próximamente les dará mucha música y sus emociones en un mixtape que está preparando para estrenar muy pronto. Y ARMY comparte los mejores tips para estudiar y recomienda que leer. ARMY es un amante del conocimiento, es por eso que ARMY no dudó en preguntarse sobre sus secretos para un buen aprendizaje y una lectura entretenida. El líder de BTS es conocido por su cerebro brillante, es un idol que ha cautivado al público por su particular visión del mundo e interesante concepto de la vida que escribe siempre en sus canciones y comparte con sus fans. BTS es un grupo que se ha inspirado en varias ocasiones en textos, libros y cuentos con historias de fantasía que lo han convertido en un clásico de la literatura como Los que se alejan de Homelas, de Ursula K. Leoguin, Demian del escritor Hernan Gese y El guardián entre el sendero, de JD Salinger. Jungi invitó a su amigo y compañero del grupo ARMY a su programa de radio en V-Live llamado DJ Sugar Honey FM 06.13 en donde ambos compartieron el tiempo con sus fanáticos, que se encontraban muy emocionados de escucharlos interactuar juntos, disfrutando de su plática y compañía. Namjoon fue cuestionado por sus seguidores, quienes le pidieron algunos tips y consejos para mejorar sus calificaciones, ya que él es muy buen estudiante, aprendiendo nuevas habilidades y conocimientos en poco tiempo. El rapero contestó que él piensa que la gente lo subestima mucho, pero él es bueno porque 50% de sus genes se lo permiten. Al parecer, ARMY se rodea de gente que lo mantiene inspirado para superarse, pues el idol compartió que tiene muchos amigos que estudian duro por muy poco tiempo y obtienen resultados magníficos en sus exámenes. Para pasar el tiempo de una forma entretenida, en esta cuarentena, ARMY le pidió a Namjoon que le recomiende un libro interesante. ARMY le sugirió leer la biografía de Steve Jobs, texto escrito en Cautoría de Walter Isaacson y el visionario creador de la empresa tecnológica Apple. Namjoon le dijo a sus fans que aunque mucha gente ya lo ha leído antes, es muy interesante pues es un libro de muchas páginas. El rapero comentó que tenía muchas dudas sobre la vida de Jobs, así que decidió que sería una buena opción saber más del fundador de una de las empresas de electrónica más importantes del mundo. ¿Y BTS podría lanzar una canción en español? El fandom latino de BTS ha esperado desde hace mucho tiempo por la visita de este grupo y aunque por el momento las nuevas fechas para la gira no pueden ser planificadas con certeza, los idols podrían sorprender a sus fans interpretando una nueva canción en español. El hashtag BTS in Spanish comenzó a popularizarse luego de que el host de radio y televisión, Lalo Elizondo, anunció que daría un aviso importante acerca de BTS, haciendo un llamado a los ARMY quienes se mantuvieron al pendiente ante las novedades que recibirían. Posteriormente con un segundo tuit, Lalo Elizondo informó que BTS presentaría una canción completamente en español, pero además de acuerdo con sus informes, los chicos ya han estado trabajando en este proyecto durante la cuarentena, por lo que de ser cierto podríamos escuchar esta canción más pronto de lo que imaginamos. El host de radio y televisión se ha dado a conocer en redes sociales por anunciar antes que nadie muchos eventos de espectáculos y entretenimiento, por lo que ha alertado a diferentes fandoms antes de que los anuncios oficiales sean revelados y confirmados. Aunque no se tiene certeza de que la canción de BTS en español realmente vaya a ser lanzada, ARMY ha considerado esta posibilidad y su emoción se ha elevado hasta el cielo, ya que sería un buen obsequio para una parte del fandom que ha esperado por verlos desde hace mucho tiempo y que aún no han tenido conciertos dentro de sus países. ¿Te gustaría una canción así? Los chicos han anunciado que ya se encuentran realizando preparativos para su siguiente álbum, por lo que también cabe la posibilidad de que esta canción pudiera ser lanzada durante el siguiente material discográfico de BTS, y aunque por ahora solo se trata de rumores, ARMY espera tener una confirmación muy pronto. Posiblemente sea esto un motivo para BTS de agradecer a los fans de habla hispana, pues casi no vienen para acá. Posiblemente será un indicio de que no vendrán acá, es lo más seguro. Aunque bueno, de todas formas podría ser un indicio de que sí, vinieran para acá y promocionaran su canción en español. Aunque lo dudo, ya saben que casi no vienen para acá. Pero no perdamos la fe, ARMYs. Y la entrenadora vocal, Kim Seung-hyun, mencionó a Seok-jin durante una entrevista a un medio chino. Fue muy competente, pero lo que más me impresionó fue su actitud. A pesar de su apretada agenda, siempre trata de mejorar. Y el video de Black Swan de BTS ha llegado a 75 millones de reproducciones. Y el video musical de Singularity superó 135 millones de visitas en YouTube. Y los fanáticos coreanos de V de BTS muestran su agradecimiento al personal del Hospital de Veteranos de Daegu a través de una generosa donación. Los fanáticos del miembro de V de BTS han dado otro ejemplo de filantropía al donar loncheras al personal del Hospital de Veteranos de Daegu. Los fans entregaron 100 cajas de almuerzo que consistían en sándwiches de frutas y refrigerios de licor dulce para mostrar su gratitud al personal médico trabajador por sus servicios, por su lucha contra el brote del corona en su país. Esta no es la primera vez que los fanáticos de V muestran aprecio por los trabajadores de vanguardia. Sus bases de admiradores coreanos y globales han extendido la amabilidad de V a través de múltiples proyectos de fans estableciendo ejemplos notables en tiempos de necesidad. Y si eres fan de Jimin posiblemente no te gustará saber esta noticia. Como ya había comentado anteriormente, a J-Hope le estuvieron mandando mensajes de que no lo querían ver en la transmisión y preguntaban dónde estaba JK, dónde estaba Jimin. Muchas veces estos fans son sassings, son haters, etc. Muchas veces posiblemente eran algún tipo de trolls y lo hacían solo para molestar. Pero nuevamente le ha pasado a Jimin. En su más reciente directo muchos estaban comentando dónde estaba JK y dónde estaban los otros miembros. Y parecía que le pedían a Jimin que se retirara de este directo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Esto lo estuve comentando en mi directo de hoy. YouTube suele ocultar los malos comentarios por los cuales posiblemente había peores, pero se ocultaban y estos fueron los únicos comentarios que se pudieron ver en la transmisión. ¿Y Jin se retira? Como muchos saben, posiblemente este sea el último material de los chicos de BTS antes de que Jin entre a hacer su servicio militar. Por este motivo podría ser uno de los últimos momentos en los que veamos a Jin en este material. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué pasará con todo este tema del corona, pero esperemos se solucione pronto. ¿O tú qué opinas? Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus enemigos. ¡Adiós! ¡Nio! 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 Gracias por ver el video.